Hola muy buenas soy José Luis de Tello Profesional y vamos con las novedades que traemos ahora nueva para Tello Profesional en nuestro catálogo y aquí traemos el nuevo secador digital de la marca gamma plus nuevo secador nuevas prestaciones más actualizados aquí lo tenéis el excel de gamma plus ya veis la caja aquí y os vamos a enseñar cómo es el secador y lo tengo conmigo y aquí tenéis esta maravilla tecnológica del secador vale que ha salido nuevo y que digamos que sigue esta escala de secadores nuevos de motores digitales que llegan hasta 110.000 revoluciones por minuto eso es una barbaridad debido al sistema digital que trae con los chips y el motor y tal que hace que esto llegue a tanta potencia y que de una presión de caudal de aire inigualable con cualquier otro secador todo esto que tiene de positivo sobre todo que tenemos máxima potencia pero con un peso de solamente 290 gramos de peso eso es una pasada súper ligero el peso de un secador cuando estás todo el día trabajando con él obviamente asemella en espalda tu hombro codo y toda esta parte de la que tú estás haciendo uso de ese peso entonces tener un secador con esta potencia y eficiencia de secado con un peso de 290 gramos pues la verdad que que es una maravilla es un deseo que siempre se ha tenido en el mundo de la peluquería así que aquí lo tenéis el secador en mi mano fíjate qué tamaño tiene tan reducido el filtro del aire ya no es como los típicos secadores donde sólo se absorbe aire a través de esta parte de aquí si no es un es una entrada de aire en 3d que se llama porque entra por aquí y por los laterales toda esta parte de aquí es el filtro es un filtro metálico con unos microporos muy pequeñitos para que se quede ahí parado cualquier tipo de mota de polvo o cualquier cosa que no deba entrar dentro del secador de acuerdo después ya os comento que esto es muy importante hacer un mantenimiento diario de cuidado de esta zona que es por donde entra el aire que después sale por la boquilla así que esto hay que mantenerlo limpio todos los días es muy muy importante que esté limpio todos los días el secador como todos los demás que traemos pues tiene tres velocidades y tres temperaturas este frío calor y máxima temperatura tenemos aquí el golpe frío también y tenemos aquí un botón donde hace el accionamiento del secador y también una parte superior donde lo bloquea para que para que si estamos trabajando con él sin querer pulsemos algunos de los botones y nos cambian la configuración si la vez lo deseado así que con este botoncito cuando se sube arriba se queda la configuración que tú ya has hecho de intensidad de calor y potencia de aire vale de flujo de aire el cable lo ha mejorado porque muchos preguntaréis también bueno y este secador ahora que tiene de diferencia con él con el primero que sacó de estas características que era también una empresa italiana también muy similar al nombre de esta pues claro pues date cuenta que el haber sacado este secador como un año más tarde pues le ha dado tiempo a hacer mejoras con respecto al modelo que había antes en circulación han mejorado todos esos aspectos han mejorado el cable el cable al tener esta parte de aquí bien segura pues tiene menos rotura del cable la delicadeza que pueda tener el chip en cuanto a las prestaciones y tal pues lo han mejorado también y claro todo esto hace que sea un producto mejor y mejorado que el anterior que había en circulación no de esta marca como ya bien dicho de la otra marca que había de productos también de italiano con un secador muy similar a este entonces tenemos el nuevo modelo de gamma plus secador excel 110 mil revoluciones una de las presiones más altas de caudal de aire que hay en el mercado con un peso de 290 gramos y disponible en nuestra página web en teyoprofesional.com puedes buscarlo por marca gamma plus o si pones excel en el buscador de palabras te saldrá directamente se me olvidaba también comentar que este secador te trae cuatro boquillas de distribución del aire más un difusor también para que para cada tipo de trabajo que tú quieras realizar con el secador así que ya lo tienes ahí disponible el excel de gamma plus